Le preguntaba, bueno, Neboja le preguntó al señor Partab, que nos contara un poquito lo que opinaba de nuestro negocio, y ellos han estado reuniendo todos estos últimos días. Le presentó a todos nuestros miembros de nuestro equipo. El señor Partab Reddy es un señor canadiense que ha sido director de tres empresas públicas durante muchos años en empresas muy grandes, que ha estado involucrado en estudios de varios proyectos criptos y ha estado aprendiendo mucho de este tema últimamente. Él está como representante de la familia real saudí y también está ahí conectado con BRICS, ¿vale? Los tres últimos días se ha estado reuniendo con Neboja y ha estado revisando toda la información de nuestro proyecto. Nos decía que hay mucho interés allí en Emiratos Árabes para listar y registrar empresas y proyectos criptos, que hay una regulación bastante fuerte. Pero que hay mucho interés de ambas partes para que se consigan registrar este tipo de negocios y emprendimientos. Nos decía que Neboja es una persona muy honrada, muy inteligente, y que les ha presentado a ellos un muy buen proyecto. Que está seguro de que la familia real va a apoyar este proyecto, que después de haber validado toda la información y la documentación que Neboja ya les facilitó, van a poder asociarse, digamos, con nosotros. Que están validando toda esta información sobre nuestra plataforma, los protocolos, la estructura, etcétera. Que tienen mucha fe de que la validación va a ser positiva y entonces ya pasarían a ser parte de esta familia. Que iríamos a registrarnos para poder cumplir con todas las regulaciones de los Emiratos Árabes y registrar así esta nueva empresa. Que hay un gran interés en este proyecto. CryptoFamily es una buena oportunidad para ellos también para explorar y moverse hacia adelante en todo lo que CryptoFamily promete. Que ha visto que hemos creado nosotros una gran familia, que nos decía que nos hemos presentado cuando nos lo presentamos. Somos de 10 países distintos nada más los que estamos por aquí. Que estuvo leyendo nuestro white paper la última noche hasta las 3 de la mañana, intentando entender todo cómo funcionaba. Que ha entendido nuestros objetivos, nuestra misión, qué es lo que queremos hacer. Y por eso cree que la validación va a ser positiva, que es un proyecto muy bueno. Que después de que toda esta documentación se valide y vean cómo funcionan nuestras pools y lo que hay en nuestras pools y demás. Vendría ya una inversión de la familia real. De haber visto ya todo nuestro sistema económico y nuestra estructura como está instalado. Vale, también nos contaba que él es representante de varios países productores de oro. Y entonces Neboja le pedía que nos explicara un poquito sobre el tema de la moneda estable pegada al oro. Y eso fue lo que estuvo explicando. Bueno, explicó muchas cosas de la producción del oro. Que hay un sistema ya que están probando en Canadá, Australia y Suecia. Que es un modelo que están testeando en esos 3 países. Y que ya hay, digamos, una forma de llevar este objetivo que siempre ha tenido Neboja adelante de tener nuestra moneda pegada al oro. Estable, digamos. Y ya. De momento. Bueno, nos contaba Neboja que tenemos que estar todos muy atentos esta noche a los canales oficiales. Ya sabéis, en canal de Telegram tenemos el canal de CryptoFamily, el canal de Family Token. Y pondremos también la información en los demás idiomas, en los canales de soporte. Recibiremos allí instrucciones muy claras para acceder a la página. Nos van a informar de todo lo que va a ocurrir. De la distribución de los airdrops, del vesting, de la preventa, los tokens comprados en la preventa. Vamos a poder acceder a nuestra página, por fin. Vamos a poder verificar toda la información y proceder para que hagan los pagos. Entonces, nos decía Neboja que vamos a poder ir a la página web y clicar en Me he olvidado de la contraseña. Por Me he olvidado de la contraseña, Forgot Password. Le damos clic ahí, ponemos nuestro email. En esta página se usa el email. En la anterior usábamos el teléfono, aquí se usa el email. Olvidamos contraseña y nos va a llegar la contraseña nueva al email y vamos a poder entrar. Vamos a ver entonces toda la información ahí en la página nueva. Todas nuestras pools, nuestros paquetes, nuestros referidos, nuestros datos personales. ¿De ti? Sí. No, te lo hice en YouTube. Perdón. Me acuerdo. Lo siento. Bueno, voy a empiezo de vuelta. Vamos a tener que estar todos muy atentos a los canales oficiales esta noche. Vamos a recibir información allí, paso a paso, de las instrucciones que tenemos que seguir para poder recibir y saber cuándo se van a hacer todos los airdrops que tenemos por delante, del vesting, de la preventa, de todos los family tokens antiguos y etc. Vamos a poder acceder a nuestra página, que iremos a la página, como ya sabéis, de CryptoFamily.love. Le clicaremos a Me he olvidado de la contraseña. Y el sistema nos envía la contraseña nueva de acceso a nuestro email. Accedemos con el email. Entramos a la página y vamos a verificar que todo está correcto. Vamos a verificar nuestras pools, nuestro balance, nuestros paquetes comprados, nuestros referidos, nuestros datos personales. Ahí es cuando vais a tener la oportunidad de cambiar números de teléfono o lo que queráis cambiar dentro del perfil. Y una vez que hemos comprobado que todo está bien, pues ya podemos proceder a hacer el KYC. ¿Vale? Entonces, el KYC, lo que vamos a tener que completar, muy básicamente, el nombre, el número de documento y una foto del documento, nos explica siempre en Evoña que este KYC es un KYC interno, que como lo hemos explicado antes ya, es por un tema de seguridad. Si ustedes en algún momento pierden el acceso a la página, pierden el acceso al email en el que usan para entrar, por ejemplo, que no van a poder restaurar la contraseña si no pueden acceder al email, pues en este caso tendríamos que contactar con soporte, enviar pruebas de nuestra documentación para que podamos, digamos, darle la cuenta a una persona en esa circunstancia. Entonces, Evoña siempre nos explica que este KYC es interno, simplemente con ese objetivo de seguridad, que no nos preocupemos que esta información no va a salir a ninguna parte, ni va a ser enviada a ninguna institución. Que mucha gente nos contaba, Evoña, que ya lo sabemos, que no ha pagado, porque no ha podido, los 10 dólares. En este caso, cuando vayan a entrar, van a encontrar, nos decía, un cuadradito amarillo, que va a decir que debe usted pagar los 10 BUSD, y bueno, habrá que proceder de acuerdo a lo que diga este pequeño aviso, digamos, en la página. Que también nos decía, Evoña, que hay casos de cuentas que tienen el email repetido, cuentas que a lo mejor pertenecen a la misma persona, o a lo mejor no, que tienen el email repetido, pues que estos casos también van a haber que resolverlos con soporte. Que bueno que se van a hacer entonces los dos airdrops, que nos van a facilitar la dirección del contrato del nuevo Family Token, para que podamos importarlo en nuestra Metamask, y así podamos ver nuestros Family Token, y ya estamos listos. Así que bueno, esta noche no duerme nadie. Si de por sí no dormíamos. Bueno, primero Nebolla nos decía que todo este proceso del que estamos hablando es inmediato, que no piensen que vamos a tardar ahora un montón de tiempo, es todo inmediato, lo tenemos todo preparado, el equipo de IT está preparado, la página está preparada, está todo preparado, la liquidez, que no piensemos que esto se va a estirar, que vamos para adelante, que lo que no quiere Nebolla es que algunas personas tomen ventaja. Nos explicaba que obviamente que hay personas en este proyecto, parte de este proyecto, que saben mucho, y bueno, ni siquiera ni que sepan mucho, imagínate solamente al momento de hacer el KYC, hay personas que a lo mejor no tienen tanta experiencia con la tecnología como otras y van a poder hacer el KYC súper rápido, las otras a lo mejor tienen que esperar a mañana que alguien les ayude, entonces Nebolla está pensando con el equipo ahora ver cómo hacerlo esto de la manera más justa para que podamos salir todos al mercado al mismo tiempo, porque evidentemente el que primero va a vender va a vender capaz que mejor que el que vende más tarde, que esto no significa que luego la moneda se queda ahí abajo, va a volver a subir, pero los primeros días pueden ser bastante volátiles, el precio, entonces Nebolla lo que quiere es que todos tengamos la misma oportunidad de aprovechar esa volatilidad, tanto para vender como para comprar, porque también está eso, ¿no? Tanto para vender como para comprar. Entonces están pensando ellos a ver cómo estructurar todos los pasos que hay que hacer, que tampoco quieren apurarse, que tampoco van a decir exactamente cuándo lo van a hacer, porque eso, quieren proteger la seguridad del proyecto y quieren protegernos de personas que a lo mejor están esperando la oportunidad para aprovecharla, y a algunas personas que no queremos que la aprovechen. Y eso, que querían que tengamos todos el acceso a las mismas oportunidades. Y que quiere hacer esto de una manera justa, y eso fue lo que explicaba las preguntas de Soraya. Soraya preguntaba si íbamos a poder, a tener que esperar para vender nuestros Family Tokens. No, cuando ya nos habiliten los Family Tokens, ya la liquidez está. Ah, eso no es así. Vale, que nos decía que también una cosa que tenían que tener en cuenta, que, por ejemplo, lo que sí que tienen, que están calculando ahora, que se cerró ahora mismo la preventa, tienen que calcular cuántos Family Tokens tienen que salir de ahí, porque de ahí se va también a calcular cuántos Family Tokens van a la liquidez, en PayKensSwap. Entonces, son cálculos que sí tienen que hacer esta noche. Se acaba de cerrar ahora la preventa, entonces son pequeños detalles que se hacen en un rato, pero no es inmediato que digamos, venga, terminamos el Zoom, y ya entréis, y está todo hecho. No. Pero bueno, mientras ellos van haciendo todo eso, pues nosotros vamos entrando a la página, vamos revisando las cosas, haciendo el KYC, y cuando quieras acordar, ya lo tienes. Ya. En el caso de cuando yo le pregunté a Neboya que si cuando retiráramos, que si era del 1, que si teníamos que retirar hasta el día 15, dijo que no, que ahorita ya está todo el proceso, pero otro punto bien importante es que cuando tengamos el dinero en Metamás, que si ya tiene el flujo económico para que podamos hacer el retiro, y él dijo que eso está por definirlo, ¿no? Más bien. No, no, no. Ok. No, sí, sí. No entiendo ni mal. Sí. Gracias. Los paquetes vencidos. Los paquetes vencidos. Por fin. Nos habló Neboya en Zoom oficial sobre los paquetes vencidos. Qué información la teníamos. Bueno, yo se lo pregunté, él me lo confirmó, y lo estuvimos contando en los canales oficiales a quienes nos preguntaban al respecto. Pero creo que es la primera vez que Neboya lo dice en un Zoom, y ya tenemos la prueba de que es así. Así que pueden quedarse tranquilos de que lo que les estamos comunicando es real. Los paquetes vencidos, desde que dejamos de tener la posibilidad de renovarlos en la página antigua, van a poderse renovar en cuanto entremos a la página. ¿Desde qué fecha es? Esa fecha no lo ha dicho Neboya, pero todo el mundo sabe que esa fecha es el 5 de octubre. ¿Vale? Esa fue la fecha en la que salió ese botón, dejó de estar. Y lo hermosamente increíble es que nos van a pagar desde esa fecha también estos paquetes. Neboya entiende que eso no ha sido nuestra culpa. Entonces, vamos a poderlos renovar. Todos esos paquetes van a poder producir todo el dinero. Así que en muchos casos, octubre, noviembre, diciembre, enero, vamos a renovar y vamos a poder renovar otra vez porque ya son paquetes que habrán cumplido ya más de 90 días. Así que, muy buenas noticias que nos ha dado confirmadas hoy Neboya en este Zoom. Bueno, nos decía Neboya que sí, eso tenéis que tenerlo en cuenta. Este tema de la renovación de los paquetes vencidos no va a ser una renovación automática porque, bueno, lo hemos estado mirando con los chicos de informática. Para que pudiese ser automática había que programar un producto diferente porque los paquetes antiguos cuestan 21, no cuestan 24, empiezan al día 8, no empiezan al día 9 y, bueno, muchas cosas distintas. Entonces, se va a hacer de forma manual también la verificación, ¿vale? Entonces, tenemos que tener paciencia, vamos a pedir la renovación, vamos a contar con que todo eso se va a ejecutar de forma retroactiva y vamos a recibir todo el dinero, pero no esperéis que apretéis un botón y de repente ya todo se generó, todo se distribuyó y todo, y otra vez apretar. No. Tener tiempo, tener paciencia. Entonces, bueno, vamos, me imagino que todos a renovar esos paquetes, pero vamos a tener que esperar unos días, tampoco estamos hablando de mucho tiempo, pero vamos a tener que esperar unos días a que todo se haga la verificación y esa, digamos, generación manual de todas esas ganancias generadas de forma histórica, ¿vale? Le dan las gracias a Yelena, a Mario, a todo el equipo de informática, a todos los desarrolladores que estuvieron trabajando, los chicos que están allí en Dubái, que tengo muchas ganas de ir a visitarlos, la verdad, estamos haciendo un muy buen equipo, muy linda gente todos, y bueno, pues eso le daba las gracias, me voy a todo el mundo y ya después me daban las gracias a mí y eso no lo voy a traducir, porque ya. Eso que lo traduzca Soraya. Sí, ahí dijo que que agradece muchísimo a Nati por todo el trabajo y todo el apoyo que ha hecho a esta organización y también, bueno, Ángelo, ahí es donde interrumpió y dijo también que está Nati es realmente el superhéroe que nos ha sacado adelante a todos con una excelente traducción, independientemente de siempre estar pendiente para todo, o sea, siendo así, como dijo Nebollas, su brazo derecho. Gracias. Gracias Soraya. Quiero contar algo gracioso. Gracias Nati. Tengo que contar algo gracioso, ya que estamos esperando que vuelva alguien. hoy no me acuerdo quién ya, pero bueno, perdón que no me acuerdo quién, alguien me llamó Super Nati y me hizo mucha gracia porque en mi última empresa donde yo estuve 10 años, mi colega, mi socio, me llamaba Super Nati y me hizo mucha gracia. Super Nati. Maestro del Marketing Un maestro del Marketing tiene un equipo enorme de gente en absolutamente todo el mundo prácticamente, bueno, por supuesto África, pero bueno, dijo hasta Corea, Miami, en todos lados. Y nos decía que él, Nebollas, primero antes de que dejo algo que está bueno, Nebollas dijo que él ya ha hecho su trabajo y ahora es el momento de que nosotros hagamos el nuestro. Él ya nos ha montado el sistema y ahora nos toca a nosotros hacer que nuestra familia crezca sin parar, sin fronteras y sin parar. Y entonces, bueno, Ángelo nos decía que sí, que él tiene una red muy importante en todo el mundo, que él admira mucho a Nebollas desde el momento en que se unió a este proyecto por el plan que él tiene para todas las familias, por el gran corazón que él tiene, por no haber nunca abandonado y desistido de su misión y de su visión, por seguir siempre adelante a pesar de todos los obstáculos y a pesar de tantos haters que nos han salido en todo este proceso, que no es, que bueno, para todos nosotros no es sobre, no es acerca del dinero esto que estamos haciendo, ¿no? sino más bien acerca de cuántas vidas podemos cambiar con esta oportunidad, eso siempre lo hemos hablado, que debíamos demostrarle a la gente, enseñarle a la gente cuánto dinero la gente puede hacer, nos hablaba de que esta es la mejor oportunidad que hay hoy en día en el mercado de las criptomonedas, que bueno, nos decía que uno de sus mentores estaba, quería entrar a esta llamada pero como ya estábamos al máximo estará mirando el live stream, que su mentor le dijo que dejara eso, de dejar de pensar en lo que, cuánto dinero él iba a hacer o en sí mismo y empezar a pensar de cómo podía ayudar a la comunidad y bueno, ese es el mensaje que nos quería dejar Ángelo, nos contaba que él en uno de los negocios que ha estado últimamente invitó simplemente a 10 personas y su propia comunidad llegó a los 2 millones y medio de personas, entonces bueno, tenemos una oportunidad de oro, todos lo sabemos para llevar bienestar y tranquilidad y comida y agua y un montón de cosas a muchos rincones del mundo, así que estamos todos muy felices de poder empezar. Quise agregar que todo lo que Ángelo dijo referente a el propósito de CryptoFamily no es algo nuevo, todos nosotros comenzamos con ese propósito y no creamos una comunidad de la nada nada más porque sí por nuestras caras bellas que somos hermosos, la creamos porque creímos en un sueño y ese es el porqué seguimos aquí ahorita así que vamos a esperar a que las cosas sucedan. Oye, y a mí me gustaría agregar un poquito ya que estás hablando en español y a toda la comunidad hispana que está atrás de nosotros porque hemos agradecido a Nebolla por su temple, por su dedicación, por no haber abandonado, hemos agradecido a todo el equipo de TI, a todos nosotros que aquí estamos dando la cara, pero yo creo que también de nosotros para toda la comunidad les debemos un agradecimiento por su paciencia y por haber estado a todos los que están y a todos los que están presentes y aún a los que se fueron, ¿no? Vamos a agradecerles por su paciencia, por su tiempo, por sus buenas palabras y pues también ¿por qué no? por las malas palabras que nos impulsaron a seguir adelante. ¿Tenemos que tener tolerancia, empatía y amor? Con esa batallé, con esa batallé y mucho. Ok. Sí tienes razón, qué bueno agradecer a todos y siempre la invitación, ¿no? A que seamos muy conscientes. Fuerte abrazo a todos y yo me callo. Y con la imagen en él. Esto lo quiero traducir inmediato al español, es muy importante para toda la comunidad latina que nos han preguntado a Pedro, a Nati, a mí, ¿sabes? Si tú tienes una identificación oficial por el gobierno, ya sea pasaporte, sea ID, aún cuando esté caducada y lo digo mucho por los de Venezuela que nos han contactado. Con la licencia, si la licencia tiene una imagen. Con que tú lo pongas como enseñó Neboya, al lado del pasaporte tuyo, que la foto del pasaporte no sea Mickey Mouse, que seas tú y la foto del pasaporte tú y la foto de la licencia o lo que sea. Mientras seas tú con esa tarjeta, ese KYC va a pasar. Gracias, Neboya. Nos dice Neboya que no se les vaya a ocurrir cambiar el nombre, por ejemplo, de que digan que es Neboya Catec y con la cara de Marco, ¿no? Por su vida. O sea, sean lógicos, suban bien su ID. Si no lo tienes, es tu responsabilidad y sí, pero sí sube bien tu ID, por favor. Nos dice Neboya que a todos los que detecten anomalías, por favor, muy importante que lo apunten en un papelito y que lo reporten en el sistema de tickets que aparece en la página. Es muy importante, este es un sistema nuevo. Seguramente vamos a encontrar fallas. No te espantes porque están. Eso está diciéndolo Neboya y por favor, repórtalo para que se corrija adecuadamente. Sí, consideremos que todo sistema que va arrancando o que vaya iniciando debe tener fallas. Entonces, también seamos pacientes en eso. Neboya nos dice que vamos a acceder a la página, que si encontramos cualquier error, como bien ha traducido ya Soraya, no lo voy a volver a repetir, no se me escucha. Vale, nos dice Neboya que si encontramos cualquier fallo en la página que lo reportemos de cualquier cosa que no funciona, pero también si vemos alguna diferencia en el saldo de lo que tenemos y lo que creemos que debemos de tener, que también lo reportemos, por favor. que nos dice que hay algunas cuentas que no van a poder acceder directamente a su cuenta porque han hecho cosas que no estaban bien o porque hay algún asunto que se está verificando, que si encuentran ese problema que se pongan en contacto con nosotros. Siempre, por favor, lo que les pedimos y lo voy a decir aprovechando esta oportunidad, no nos llamen a los administradores de los grupos, no nos llamen, es que no podemos, imagínense, ahora somos 40.000 personas o 25.000 o 30.000 personas en castellano, como se piensan ustedes que ocho administradores que somos los que estamos en los grupos, vamos a poder atender todas sus solicitudes, e incluso tampoco por mensaje privado, o sea, están los grupos de soporte y para eso están los grupos de soporte, no nos contacten por privado, por favor, preguntándonos cosas que no son privadas, si tú me escribes un mensaje para preguntarme cómo funciona la pool 2, ¿por qué no lo escribes en el grupo de soporte? No me lo mandes por privado, por privado son las cosas que son privadas, que tiene que ver con tu información personal o con cosas que no se dicen en público, entonces, también les pedimos que cumplan con este requisito, por favor, de no llamarnos, de no mandarnos mensajes privados que no sean privados, porque hay casos que sí necesitan contactarnos por privado y si yo tengo 350 mensajes sin leer en Whatsapp, nunca jamás voy a poder asistir a la gente que lo necesita, entonces, tenemos que respetar el tiempo y los espacios dedicados a cada cosa, el grupo de soporte es un grupo de soporte, los mensajes privados son para cosas que necesitan hablarse en privado y por favor usen eso a conciencia porque somos humanos, no somos un robot, entonces, sinceramente, o sea, los mensajes ya es imposible leerlos simplemente y, bueno, Nebo ya nos dice que se va a tomar 20 minutos de descanso que después tiene el Zoom con los Balcanes y que vamos a tener mucho trabajo esta noche, yo ya tengo un litro de café preparado, preparado, bueno, ya. Lo que está diciendo, Susi, que es bien importante es no se apresuren en el sitio, por favor, lean dos, tres, cinco veces las instrucciones y una vez leído, entonces, sí, haz lo necesario para que suceda. We will give everything what you need. Bye, bye. Todo aparecerá en los canales oficiales. Bye. Bye.